Bienvenidos un día más a los informativos de Canal Sierra de Cádiz. Como saben, hacemos ahora un repaso de los titulares que han marcado esta jornada. Continúan las concentraciones en Bornos por la subida de los precios del agua. El alcalde del municipio ha asegurado que desde el equipo de gobierno se muestran en contra de la privatización del agua. La comunidad andaluza prohíbe el botellón como medida para evitar brotes. El presidente de la Junta lo ha catalogado como actividad nociva, insalubre y peligrosa. Y además ha puesto en límites al ocio nocturno. El Partido Socialista de Puerto Serrano se enfrenta al equipo de gobierno por la pésima actitud. Aseguran que está mostrando durante esta crisis sanitaria. El alcalde del ayuntamiento de Bornos se ha mostrado en contra de la gestión privada del agua y ha declarado que en ningún momento ha querido perjudicar a ningún vecino. Y nosotros lo tenemos muy claro. La solución es que el agua sea gestionada por el ayuntamiento, con gente del ayuntamiento, con trabajadores del ayuntamiento, con personal de Bornos. No que las empresas privadas, como todas las empresas privadas del mundo, y es lo normal, vienen a ganar dinero. ¿Y cómo lo ganan? Pues haciendo una mala gestión, cobrando más de la cuenta y teniendo los menos trabajadores posibles. Y como comprenderéis, Bornos no está como para tener más parado de los que tiene. Tiene que meter gente en el agua, tiene que meter gente en la limpieza, tiene que meter gente en la depuradora. Y esto, ¿no? Y resulta que no hay gente en la depuradora, trabajando trabajadores como limpieza y arreglo de agua, y poco más. Andrés ha recalcado que lo único que quieren es poder pagar el precio del agua, un precio que asegura no pueden abonarlos muchos bornichos y bornichas. No pedimos más, y es que no pedimos más. Por su parte, el alcalde de Bornos ha asegurado que desde el equipo de gobierno están totalmente en contra de la privatización del agua, y es que esta herencia ha sido dejada por el anterior grupo político, en este caso el socialista. Es verdad que este equipo de gobierno está comprometido y tiene el compromiso firme y real de que el agua se gestione en bornos desde los públicos, pero también nos llama la responsabilidad y nos llama de que antes de hacer cualquier tipo de cuestión que perjudique a nuestro pueblo, lo tenemos que pensar mucho, ya que aquí estamos velando por los intereses de todos los bornichos y cotenses y sobre todo estamos gestionando el dinero de todos los bornichos y cotenses. El alcalde ha asegurado que se han puesto en contacto con la empresa Hidrogestión para que les hagan una comparativa de las tarifas, así como con los datos de consumo. Le hemos pedido a la empresa Hidrogestión una relación de los gastos, que costaría que dejaran el contrato un año antes de que se fuera, o unos meses antes de que termine el contrato, ya que hay que saber que el contrato termina en noviembre de 2021. Tenemos que tener estos datos, tenemos que ordenarlos, tenemos que estudiarlos para ver si podemos plantar una denuncia con fundamentos que pueda romper el contrato. La verdad que es una cuestión difícil, pero la estamos estudiando, estamos trabajando en ella y sobre todo tenemos que valorar que en caso de romper el contrato y en caso de que haya alguna indemnización tenemos que tener mucho cuidado antes de dar ningún paso en falso, ya que como he dicho antes, aquí estamos gestionando el dinero de todos los vecinos de Borno, de Coto de Borno y con la crisis que viene hay que estar tranquilos y hay que ver y priorizar dónde hacer los gastos. Por su parte, los vecinos afectados han asegurado que seguirán manifestándose hasta que este problema se resuelva. Y nos vamos ahora hasta el municipio de Puerto Serrano, donde el Partido Socialista ha denunciado las faltas de respeto que están recibiendo por parte del equipo de gobierno. Palabras como marioneta, desquiciado, buitre, carroñero y hasta sinvergüenza forman parte del rico vocabulario de nuestro alcalde. Desde el Partido Socialista han denunciado estas descalificaciones recibidas por parte del equipo de gobierno. Unas faltas de respeto que aseguran vienen a raíz de las declaraciones realizadas por los socialistas sobre posibles personas infectadas de Montellano que han estado en contacto con los ciudadanos de Puerto Serrano. Estas declaraciones han sido desmentidas por el equipo de gobierno. Desde el Partido Socialista de Puerto Serrano creemos que usted se equivoca diciendo que no tiene que salir a desmentir ningún bulo y mucho menos lo relacionado con un tema tan grave como es la crisis sanitaria del coronavirus que pudiera afectar a nuestra localidad. Nosotros entendemos, alcalde, que usted no debe actuar como un incendiario de redes ni como crispador social de nuestra localidad. Nosotros entendemos que usted, al contrario, tenía que haber salido e intentar tranquilizar a la población, una población que estaba casi en pánico. Usted tenía que haber salido a tranquilizarla, tenía que haber salido, si no cuenta con los datos oficiales, por lo menos informando a los bolicheros y las bolicheras que está trabajando para conocer la realidad de este posible bulo, que ya veremos si es un bulo o no, posible bulo que ha corrido en nuestra localidad. Nosotros entendemos que usted, precisamente, tenía que haber hecho un llamamiento a la precaución, tenía que haber hecho un llamamiento a la responsabilidad de los bolicheros y las bolicheras y, sobre todo, usted tenía que haber hecho, alcalde, un llamamiento al respeto a aquellas personas que pudieran haberse visto afectadas por esta grave situación que estamos padeciendo a nivel mundial. El portavoz socialista ha asegurado que desde su partido nunca difundirían bulos, pero sí que creen que es necesario que el Edil hable sobre este tema y tranquilice a su población. Actitudes como estas, cuando un alcalde de una localidad, en este caso el alcalde de la localidad de Puerto Serrano, se dirige, faltando el respeto ya no solo a los miembros de la corporación, sino que posiblemente también a algunos de los vecinos de nuestra localidad, cuando los tacha de sinvergüenza, ¿no?, a aquellas personas que pudieran lanzar este bulo, pues yo quiero decir que, a pesar de que el alcalde es la imagen hoy en día de nuestro municipio, quiero decir que los bolicheros y las bolicheras, por suerte, por suerte, no somos como nuestro alcalde. Por suerte, creemos que somos bastante, o obramos con bastante más educación que nuestro alcalde. En el día de ayer conocíamos las declaraciones vertidas a los medios de comunicación por parte del presidente de la Junta de Andalucía en relación a la prohibición del botellón en toda la comunidad. Tras una reunión entre el presidente de la Junta de Andalucía y los ocho alcaldes de las capitales andaluzas en el Palacio de San Telmo, se ha planteado declarar el botellón como una actividad insalubre, nociva y peligrosa, ya que fomenta los nuevos rebrotes. Asimismo, el presidente ha propuesto controlar y limitar el ocio nocturno dentro de los municipios. Esta nueva prohibición viene a sumarse a la de algunos ayuntamientos como arcos sobornos, que ya habían expresado esto hace algunas semanas. Por otro lado, durante este encuentro también se han abordado otras temáticas, como es la lucha contra la COVID-19, así como el refuerzo de las relaciones entre las capitales y la Junta de Andalucía con el objetivo de fortalecer la comunidad andaluza. Moreno ha indicado la importancia de la transferencia de información y la colaboración leal, ya que ha considerado que es necesario en estos momentos complicados que se está viviendo a raíz de la crisis de la COVID-19. Actualmente la comunidad andaluza cuenta con 24 rebrotes activos, de ellos siete se encuentran bajo control y 17 se están investigando. Estos brotes representan el 10% de los que hay en el conjunto del país. Y la Junta de Andalucía firmaba también un convenio de colaboración con las diputaciones en relación al Plan de Fomento del Empleo Agrario. El vicepresidente de la Junta de Andalucía ha firmado un convenio en Granada con responsables de ocho diputaciones provinciales para la financiación del Programa de Fomento del Empleo Agrario correspondiente a 2020, en el que la aportación del Gobierno andaluz es de 54,4 millones de euros. La aportación que hace la Junta de Andalucía es de 54,4 millones de euros a un programa que, como bien saben, pues viene desde muchos años desarrollándose en nuestra comunidad autónoma y que genera en muchos pequeños y medianos municipios, especialmente de interior, también en grandes ciudades, la oportunidad de un empleo durante unos meses para muchísimas personas. El PFEA está confinanciado por el Gobierno de España, que abona la mano de obra, y la Junta de Andalucía y las diputaciones, que financian los materiales al 75 y 25%. En definitiva, unos 18 millones de euros que aportan las diputaciones, 54,4 millones de euros que aporta la Junta de Andalucía y aproximadamente algo más de 70 millones de euros el Gobierno de España. El Gobierno de España financia la mano de obra y la comunidad autónoma, en este caso, y las diputaciones, todos los materiales necesarios para la ejecución de los proyectos que los municipios presentan cada año a esta convocatoria. Concretamente, más de 1.800 proyectos en la convocatoria de 2019 y esperamos que este año también sean más o menos una cifra similar. La distribución provincial de los fondos será de 3.076.725,9 euros para Almería, de 5.897.510,22 euros para Cádiz, de 8.402.454,54 euros para Córdoba, de 7.307.902,79 euros para Granada, de 4.498.872 euros para Huelva, de 7.062.853,88 euros para Jaén, 6.066,420 euros para Málaga y de 12.203.435,27 euros para Sevilla. Yo creo que es importante resaltar que este es un plan de fomento de empleo vital para muchos municipios que nos ayuda a luchar contra la despoblación y que sobre todo también lleva a cabo una enorme labor social y económica en el desarrollo de muchos proyectos, como le decía, en todos esos municipios de nuestra comunidad autónoma. Más del 50% de las empresas andaluzas han visto reducidas en un 50% su actividad laboral durante la crisis sanitaria del COVID-19. Según una encuesta de opinión realizada al sector productivo andaluz que ha sido elaborada por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en colaboración con la Confederación de Empresarios, el 50% de las empresas andaluzas han visto reducida su actividad laboral durante la crisis sanitaria de la COVID-19 y el 61,3% ha solicitado apoyo público para lograr volver a mejorar su actividad empresarial. El objetivo de esta encuesta era medir los efectos que la pandemia está teniendo sobre el tejido productivo. Además, de acuerdo con esta encuesta, el 35,9% de las firmas se han acogido a un ERTE por fuerza mayor y un 4,2% manifiesta que aún no lo ha hecho, pero que se verá abocado a tomar esa decisión. Asimismo, el 35,8% ha paralizado totalmente su negocio. La encuesta realizada durante la primera quincena de mayo ha contado con la colaboración de 1.700 empresas andaluzas. Y nos vamos ahora hasta el municipio de Arcos de la Frontera, donde ayer tuvo lugar su último pleno. Son varios los puntos que se llevaron a este último pleno. Uno de ellos ha sido la aprobación de una modificación puntual del Plan de Protección del Conjunto Histórico para la puesta en marcha de una nueva construcción. Además, se ha aprobado la instalación de arquetas para la dotación de fibra óptica en las carreteras A393 y A384. Asimismo, se ha aprobado el cambio de nombre de la calle Corregidores, que pasará a llamarse Manuel Ramírez Pérez para homenajear de esta forma al empresario arcense. El campo de fútbol del Santiscal también modificará su nombre y pasará a llamarse Hermanos Álvarez. Durante este nuevo último pleno del mes, se ha dado el visto bueno al calendario festivo 2021 con el jueves 5 de agosto y el miércoles 29 de septiembre como días patronales. Y tras esto, pasamos ahora a ver la información meteorológica. Este miércoles comienzan a subir las temperaturas por el oeste y el centro peninsular y contaremos con numerosos avisos amarillos y naranjas por temperaturas máximas elevadas. Avisos naranjas en el Valle del Guadiana, del Tajo y del Guadalquivir. Avisos amarillos en todo el interior suroeste de la península, en la zona centro, en el oeste y el sur de Castilla y León, también en zonas del sur de Galicia, en las depresiones del noreste y en el archipiélago Balear. En el caso de Canarias, los avisos son por fenómenos costeros con fuerte viento del nordeste. Pero será el jueves cuando las temperaturas suban de forma muy acusada en el norte de la península con viento de componente sur. El jueves los avisos se extienden por prácticamente todas las comunidades autónomas. Avisos naranjas por altas temperaturas en gran parte del Cantábrico Oriental, en el Valle del Ebro, también en Baleares, en zonas del centro y el sur de la península. Y aviso incluso rojo en el interior de Vizcaya, donde las temperaturas máximas pueden alcanzar los 40 grados. El jueves comenzará una ola de calor que se mantendrá en España, al menos hasta el sábado. Con un tiempo muy estable, marcado por el anticiclón, pero una baja térmica que a lo largo del miércoles, en el interior oriental de la península, nos va a dejar algunos chubascos tormentosos durante la tarde. El miércoles por la mañana, un tiempo muy estable, algunos intervalos de nubes, en la zona del Cantábrico no descartamos alguna lluvia muy débil a primeras horas de la mañana, desapareciendo rápidamente. Amaneceremos con nubes bajas, brumas y bancos de nibla en el área del Estrecho y también en el Mar de Alborán. Durante la tarde, crecerán esas nubes de evolución en el interior oriental de la península, con esos chubascos tormentosos locales, afectando principalmente áreas de montaña. Nos van a dejar de momento poca precipitación, sobre todo esperamos algunos chubascos en el área de los Pirineos, pero localmente no descartamos chubascos tormentosos en forma de granizo en áreas montañosas del Este Penínsular. Con esas temperaturas que comienzan a subir por el oeste y por el centro, mucho calor en el sur de Galicia, 38 de máxima en Ourense, temperaturas muy altas por el suroeste, 39 en Cáceres, 40 en Badajoz, 39 en Sevilla, se alcanzarán los 38 en Madrid, bajan un poco en el interior oriental penínsular, 37 en Zaragoza, 35 en Albacete, bajan un poco en Baleares, pero con 37 de máxima, en Palma en el Archipiélago Canario, 30 en Santa Cruz de Tenerife y 24 en Las Palmas de Gran Canaria. Terminamos con el mapa de temperaturas máximas previstas para el jueves, calor muy intenso en todo el país, las altas temperaturas se extienden por la zona norte, comienza esa ola de calor que se quedará al menos con nosotros hasta el sábado. Lo dejamos aquí, más información en nuestra página web. Y llegados a este punto, volvemos a hacer un repaso de los titulares que han destacado en esta jornada. Continúan las concentraciones en Bornos por la subida de los precios del agua. El alcalde del municipio ha asegurado que desde el equipo de gobierno se muestran en contra de la privatización del agua. La comunidad andaluza prohíbe el botellón como medida para evitar brotes. El presidente de la Junta lo ha catalogado como actividad nociva, insalubre y peligrosa. Y además ha puesto límites al ojo nocturno. El Partido Socialista de Puerto Serrano se enfrenta al equipo de gobierno por la pésima actitud, asegura, que está mostrando durante esta crisis sanitaria. Esto ha sido todo de momento. Volveremos mañana con más información. Muchas gracias por habernos acompañado un día más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!